Hay como se llama, indudablemente, la exigencia de que los procedimientos se realicen. Hay disposiciones que sobrepasan la autoridad del Ministro y del Jefe de Policía, que son protocolos establecidos para búsqueda de personas que ya vienen, están en funcionamiento hace años, y tanto el Ministro como el Jefe de Policía y nosotros nos adecuamos a esas disposiciones y exigimos el cumplimiento de las mismas. O sea, no hay disposiciones especiales, lo único que bregan y observan ellos es que los recursos estén y saciar las necesidades que desde la unidad regional le podamos llegar a solicitar para hacer un buen trabajo. Más allá de los rastrillajes y de las búsquedas que se están haciendo, ¿habrá mayor control, no sé, en los ingresos a la ciudad? ¿Cómo trabajarán ustedes? No, los controles, a ver, hay que analizar primero y establecer cuál fue el motivo de la desaparición, o sea, estamos buscando, ayer lo repetí en varias oportunidades, la gran mayoría de las personas piensan en un delito y nosotros lo que estamos buscando hoy por hoy es una persona viva, una persona viva, o sea, es una persona que está desaparecida y una persona que no se tiene establecido cuál es su actual paradero. Eso es lo que estamos, en base a eso es lo que se está trabajando. Respecto a los controles prevencionales, se siguen haciendo, se van a incrementar a partir del inicio de la época veraniega, por cuestiones propias de la temporada.